Sos el máster en la cocina, pechugón, deliciosamente natural. Tokio, con un pacto de confianza en el GEO. Con los auspicios de SuperSeg, sabemos dónde te gustan. Chico, sucede un cantín, el juego de los cans. El juego de papá, la ilimitada. ¿Me voy ya? ¿Hasta el pan no se me debiera? Ya, ya. ¡Gracias! Amor mío, y mira. Ya está. A ver, otro. Perfecto, otro vez. Ya. No, pero si no tome la. ¿Con ella? No, que yo la voy a hacer. Oye, todo lo que ella anunciaba. ¿Sí? 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 ¿Vaya Liz? Acá. ¿Ves? Dale, dale. ¿Ves? Una foto con el Master Chuf? ¿Sí? ¿Sí? Acá, algo se te lo creo, por favor. No, es chulina. Esperá, te voy a traer una hojita de papel. Gracias, gracias. Hoy corono todo esfuerzo, todo sacrificio. Y queda un día hay que soñarlo. Y ese sueño, hoy se hizo realidad. Sólo un poco de coraje. Y acá está. Esto es Nick. Y bueno. ¿Ves? Ahora. Y ahora yo. Hacia abajo. ¿A qué le falta el teléfono? Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.